Música Ay, gran capoeira que me dejó Que nunca más me voy a ver Eso se lo le ponió Él formará mi tristeza Si ya se fue que ya sé que no le volví Música Y en fin no quiero que vuelva Música Y en fin no quiero que vuelva Música Estoy pidiendo prevención Música Y ahora también se dijo tuyo Sinto por el orgullo De esta mujer sin conciencia Música 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 Eso se lo le ponió Música Música Él formará mi tristeza Música Música Si ya se puede querer hacer, ya voy a volver, y en fin no quiero que vuelva, por lo menos, Dios mío, tengo pasión. Estoy pidiendo prevención, yo también salí con orgullo, y sufro por el orgullo, pienso que es inconsciencia. Que soy como soy, sin razón me desprecio. ¿Por qué dices que vivo en tracante, que no hay dentatura? ¿Por qué dices que vivo en tracante, que no hay dentre, que no hay dentre, que no hay dentre, que no hay dentre. Que soy como soy, se me va un cariño. ¿Por qué dices que vivo en tracante, que no hay dentre, que no hay dentre, que no hay dentre, que no hay dentre, que no hay dentre. Pero sé que en el fondo de tu alma, me estás adorando. No puedo pensar que tu amor se me acabe. No puedo pensar que no hay dentre, que no hay dentre, que no hay dentre, que no hay dentre. Va a poder olvidar tantas cosas, tendrán que matarnos. Si de veras te vas, te lo difícil de aprender. Si me piensas en mandar una carta, mejor me la escribas. Este adiós, corazón, te lo exijo mirando en tu cara. Y si ya no hay amor en tus ojos, me voy a vivir. Tierra por los 300, aplaudan que no canta un perro. Cantaron dos. Un perro de cadena, a ver si quieres mi papá. O sea, vamos a beber. Tierra por los 300, aplaudan que no canta un perro. Es el rete en este mundo Porque quieren darme el piso Me lo dijo un pajarito Levanté todo en el pico Lo que quieren es la plaza Quieren acabar conmigo La sangre ya me está amando Y me cosquilla en la mano Vamos a dar la plaza Quieren que noche comerciamos Vamos a calar los cuernos Quieren que noche comerciamos Vamos a calar los cuernos Vamos a calar los cuernos Y así los cuernos Vuelven como gazela Tengo la tiro en el blanco Cuando cayó en la vereda Vale más morir peleando y no vivir humillado Y no le dejó el ejemplo al defender su dorado Si supiera que su gente toda se le ha mal logrado Pero con su cuerpo en mano, a la salve loco fuerza Todos lo vieron peleando como perro de cadena O como otros que pararon, terminen la vergüenza